La jornada de vacunación tenía como objetivo los niños menores de 6 años, niñas de 9 a 17 años, mujeres gestantes, adultos mayores menores de edad entre los 2 a 10 años, que no tenían el esquema de la triple viral al día. Estamos completando esquemas para menores de 5 años, población vulnerable, mujeres en embarazo y mayores de 60 años. Evitar futuras enfermedades en niños y adultos fue el principal propósito de esta jornada que se desarrolló en todos los puestos de salud de la ciudad, además de las IPS del municipio. Bueno, recordar que las vacunas primero que todo son gratuitas, tienen acceso para toda la población y las vacunas van a prevenir enfermedades, aproximadamente unas 28 enfermedades previenen las vacunas. Bueno, recordar que todos los días son días de vacunación, todos los días vacunamos en todas las IPS vacunadoras, entonces que acudan a las IPS a vacunarse y que también recordarles que acudan hoy a la jornada nacional de vacunación. Esta fue la tercera jornada nacional de vacunación. En Barranca Bermeja fueron habilitados 18 puntos para que los barranqueños acudieran a prevenir futuras enfermedades.